GALAXIA URBANA TV que es lo que yo hago y el hip hop que es lo que amo que amo, que amo, que amo Agradecemos por supuesto a la productora cultural GALAXIA URBANA que emocionada de estar acá El progreso es difícil pero eso es parte del proceso Escuchaba la melodía y me gustaba Ahora uno ve la pidencia de ellos Claro, es la vida era dura Es la vida era dura Hola amigos y amigas Mi nombre es Javiera Rodríguez Igor y estoy aquí porque vamos a dar inicio a GALAXIA URBANA TV un programa que busca poder incentivar e impulsar a cada uno de los artistas emergentes a los cuales van a estar viendo en ocho diferentes capítulos GALAXIA URBANA TV promete y por supuesto antes de dar comienzo a todo quiero agradecer a el gobierno regional del Bio Bio quienes nos han apoyado y financiado y por supuesto también a GALAXIA URBANA una productora cultural que ha estado a lo largo de muchos años impulsando a cada uno de los artistas por supuesto con un fuerte y caluroso aplauso y esperando llegar a cada uno de ustedes damos comienzo aquí a GALAXIA URBANA TV 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 todos tenían su nombre artístico de rapero y yo realmente no quería como sublevar ese nombre y me puse Francisco Nadie y con la llegada del trap 2017 le puse el apellido Flow y quedé como Nadie Flow soy un artista nacido y criado en Tomé he vivido en muchos lugares de Tomé así que yo represento a Tomé en cualquier lugar que yo ve mi música se origina del Hip Hop empecé a los 15 años haciendo beatmaker, haciendo pistas para los cabros más grandes que les gustaba el rap y en eso empecé a meterle un poquito lo que era la rima con mi amigo el J-Bit productor musical muy bueno de Tomé toda la vida haciendo Hip Hop y R&B con el tiempo empezaba a evolucionar esto del urbano empezamos a meterle al trapping en estos años empecé a aprender lo que es producción musical bueno y netamente mis letras hablan ahora sobre rap revolucionario y lo que se vive en la calle la real shit lo que pasa hoy en día las cosas malas que pasan me enfoco harto en lo sentimental cuando tú te sentís mal y cómo afrontar esos problemas yo creo que eso se basa en mi música en mostrar problemas que le pasan a los jóvenes y cosas que les pasan a los jóvenes diariamente en carreras, en su vida, en la universidad en el trabajo y a veces que hay problemas que uno los puede afrontar y no necesariamente cayendo en drogas si no yendo a un estudio con el dolor aquí pero haciéndolo tangible acá en un micrófono hermano con una idea que nace de aquí de un corazón roto y se va como alivianando y se lo puede mostrar a otra persona que quizás te está mirando en Youtube y escuchando lo que te está pasando a ti mismo quiero diferenciar lo que es un sueño de una meta primero mis metas realmente no es como que mi música llega a todos los lugares de Chile sino que cuando alguien diga tomé recuerdo a este artista bueno mi sueño desde chico siempre ha sido que mi música se salga a flote y la gente pueda vacilarla y en realidad me gustaría no sé que mi abuelita estuviese en mi primer show grande y estuviese toda la gente saltando y decirle abuelita lo logre chichetto dale y también hay un sueño super loco que tengo que se lo digo a todos los cabalos cuando me preguntan que me gustaría eh compartir imagen con Cecilia Mantoja una artistaza de Tomé soy parte de Galaxia Urbana porque creo que con ellos podemos llegar a muchas personas y que mi música se pueda expandir los cabalos son super secos y yo confío en su material y me siento un artista cuando ellos están acompañándolo a uno me gustaría aspirar a tocar con grandes exponentes de Concepción a Santiago en el mundo del Hip Hop primero más que nada más que el Urbano porque me gusta mucho lo que hace Jonas Sánchez Mica Aberración yo provengo de esa escuela y es lo que me encanta en la vida también me gustaría eh mudarme a Santiago para encontrar nuevas oportunidades y mostrar lo que hago todo el día porque yo le dedico mi vida prácticamente a la música y no paro nunca pero si pudieran ver lo que hago todo el día además que se encantarían con este arte que hacemos y llegar a escenarios grandes y con la misma fe del primer día hermano quiero proyectar el sueño de hartos cabros que he podido tener la oportunidad de grabar y participar en su arte que aquí hay harto arte urbano harto Hip Hop y sobre todo hay demasiado freestyle freestyle que es invisible a veces porque somos de comunas somos de región pero no por eso no somos buenos hermano y esos son mis sueños y ahí mis proyecciones y ahí mis proyecciones nos han invitado a nuestro primer capítulo él está inspirado en Extentation y en Jonas Sánchez por favor denle un fuerte aplauso a Nadie Flow ¿Qué tal? oye Nadie qué felicidad tenerte acá agradecerte obviamente por venir acá a Galaxia Urbana TV cuéntame cómo estás y cómo te sientes aquí primera impresión solamente primero que todo buen día siempre me agrada trabajar contigo segundo muchas gracias por la invitación y cómo me siento muy feliz y cómodo de estar aquí y motivado más que nada buenísimo cuéntame un poquito sobre vamos a andar un poco en tu música rap revolucionario cierto cómo se siente esto de plasmar todo lo que se vive en las calles a través de la música mira a mí siempre me ha gustado que la gente entienda que el concepto de Hip Hop viene de una liberación y de expresar algo hacer una idea de tu mente un sentimiento que no lo puedes sacar hacerlo tangible esa es la política y el género que nos gusta hablar a mí sobre todo y a mis compañeros raperitos buenísimo hace cuánto tiempo que estás haciendo bueno me hablas un poco del Hip Hop también del Rap ya vamos a hablar de la versatilidad que tiene Nadie Flow por supuesto pero hace cuánto tiempo viene esto de la música esto viene de chicos de talleres de guitarra de familiares cantantes pero como en el liceo como que explotó esas ganas de no dejarlo en la pieza y salir a a tirar barras sí eso es lo bueno igual como quizás romper esa barrera y decir oye tengo algo que considero que es un talento y quiero también como plasmarlo y entregárselo a la gente también eso igual es como romper con un poco de quizás salirme de mi metro cuadrado y de mi zona de confort cómo se siente también esa sensación de decir me voy a atrever y que sea lo que tenga que ser claro primero igual da miedo al inicio porque uno piensa que lo que hace uno a la gente no le va a gustar o probablemente te critiquen y te digan eso está mal pero qué mejor que intentarlo tú si el resto no lo hace dale tu corte primero antes de que la gente diga qué está haciendo sí lógico o sea sí o sí hay que atrevernos así que ese ya tenemos un primer mensaje de Nadia Flow que tenemos que atrevernos sí o sí y poder quizás plasmar y entregarla a la gente y darle también este plus a la gente de decir oye mira tengo un talento y lo quiero mostrar cuéntame un poquito igual sobre porque Nadia Flow no solamente es este artista que canta sino que también compones tus canciones cómo es este proceso de poder hacer toda esta creación son momentos en la vida como cuando uno quiere salir de vacaciones con la familia es lo mismo de repente llega esa idea la escribí o te llega la música antes que la letra entonces como que empecé ahí a componer la música y de repente va la letra sale sola de ahí se va al estudio que muchas veces yo mismo me produzco o ojalá siempre tener a J-Beat aguante J-Beat que está ahí atrás tenerlo a él como productor igual es una gana bueno dentro de poco ya Nadia Flow nos va a estar mostrando ahí una puesta en escena música completamente en vivo y por eso también menciona a Jota que ya lo vamos a mostrar también por supuesto ante cámaras tremendo productor todo vecino así que eso también hay que recalcarlo cuéntame un poco en qué te basas exactamente quizás a la hora de escribir me comentabas que igual van en las experiencias aprovechas como el instante ya aquí tengo una vivencia y voy a escribir al tiro o le das un poco de vuelta a esa idea y ya luego vas creando tengo dos metodologías para crear mi música uno el sentir del momento cuando estoy frustrado y no puedo explicárselo a alguien así como me siento súper mal se convierte en canción o cuando veo a una persona que le está pasando algo por ejemplo un problema amoroso una pérdida familiar como que me introduzco en su personaje y lo canto por él y el tercero que no me enorgullece mucho pero el método comercial que es cantar para la audiencia pero siempre manteniendo lo real nunca inventando tonteras palabras no, bien oye pero que bueno igual Nadie Flow porque quizás también el ver un poco la vivencia que tienen otras personas que no necesariamente tiene que ser la mía pero eso también genera que conectemos con el público en ese caso basándonos en esa percepción te enfocan más como quizás lo que le pasa a tu alrededor para poder plasmarlo y ahí igual es como ponerte en el lugar de exacto siento empatía en la gente a veces pero cada vez que hago música no lo hago pensando en que la gente venga a escuchar mi música sino que la gente encuentre algo que escuchar que le haga sanar esa cosita que quizás no la pueda expresar o no la entiende en el momento claro que haga sentido un poco sobre lo que estamos viviendo y eso también uno como público también busca como a ver qué canción me representa más somos momentos yo creo que sí o sí somos momentos entonces como que de repente necesitamos algún tema en específico y que bueno igual que puedas plasmarlo de esa manera vivencias tuyas vivencias de los demás y también como dices tú quizás este tema comercial que tampoco es malo o sea está dentro de lo que uno espera cuéntame un poco qué proyectos musicales tenemos de nadie flow más adelante cuéntame a ver si es que me puedes saltar un poquito un adelanto de algo proyectos musicales los que estamos terminando el disco rocker que lanzamos el 2022 con J-Beat que ya la va a mostrar que están saliendo un par de videoclips que deberían haber salido ya pero están ahí segundo estamos trabajando con Team Rocket quien vino un grupo de trap hardcore ya y se viene un EP breve que no lo puedo explicar mucho pero ya la vamos a mostrar por ahí ya pero hay algo ahí algún adelanto dice en el disco de trap buenísimo oye igual eso de tener que estar ahí trabajando con más gente también habla un poco del trabajo colaborativo que hay de nadie flow o sea no es solo soy yo sino que por ejemplo mencionas harto al Jota que para quienes te conocemos sabemos que hay una historia detrás con el Jota que viene hace mucho tiempo y también como este proceso de tener que estar creando con más gente yo soy trincado para hacer música siempre como que puedo encontrarte muy talentoso pero no por eso voy a relacionarme contigo para hacer música siempre le encuentro esa chispa a una persona un carisma y trabajamos siempre así buenísimo es como tener un ángel para rapear conmigo y nos juntamos que buena igual como tener esta conexión quizás con las personas como dices tú a lo mejor no todo es ah solamente veo talento acá y quizás también algunos lo toman como este puede ser un peldaño para tratar de ayudarme de esta persona pero conectar con la gente creo que es súper importante finalmente es lo que igual genera que podamos plasmar esto a través de las personas de la gente del público que nos escucha y que podamos tener ahí una buena llegada con la gente Nadie vamos a continuar contigo pero tenemos sí tenemos un espacio publicitario por supuesto así que nos vamos a una breve pausa muy cortita y ya volvemos para que sigamos conversando con Nadie Flow eso ahhh continuamos con nuestro artista Nadie Flow acá en el estudio de Galaxia Urbana TV por favor fuerte el aplauso nuevamente para Galaxia Urbana y para Nadie Flow 90 Galaxia Urbana sí el primer capítulo me encanta quiero seguir conversando contigo porque ya pronto te vamos a ver en escena con música completamente en vivo estamos todos muy ansiosos no tranquilidad aparte que va a estar ahí con el Jota así que yo creo que ese ya es es un eslabón muy bueno habituales sí por supuesto muchos años ahí con el Jota el Jota esperando ahí su momento estamos bien Jota sí perfecto el incógnito del día la gente quién será Jota quién será Jota ya lo van a conocer oye Nadie cuéntame un poquito sobre yo estuve viendo ahí algunos algunos adelantos y hablabas un poco de esto de ver la vida con retórica cómo plasmas esta visión en tus canciones la retórica bueno la gente que quizás no lo sabe la retórica es embellecer el mensaje con lingüística es como por ejemplo tú puedes estar viendo un pajarito una persona lo ve objetivamente pero tú lo veis un dragón un dragón rosado que te tira cariño eso para mí la retórica ver cositas cotidianas pero con otro punto de vista y con otro enfoque sí y eso también le da como otra como otra vida a tus canciones para las personas que hemos escuchado y ya ustedes lo van a escuchar se van a dar cuenta que sí evidentemente lo llevas harto a las canciones y esto igual ¿tienes algún como estudio sobre esto? ¿o en realidad como que ahí a modo personal has tratado de de cultivar esta retórica? eh sí hay un estudio detrás el hecho de de escribir harto yo igual publiqué harta poesía aquí en Tomé y batallé harto batalla de freestyle para la gente que está en la casita y se ocupa de harto este recurso porque es embellecer las palabras cambiar el orden de las palabras hacer comparaciones tirar metáforas eso yo creo que es un valor agregado que es como plasmar tu alma y que la gente entienda que va una fuerza de transmisión no solamente un mensaje plano con un ritmo va más corazón que de musicalización a veces y eso también es como lo que conecta muchas veces en el tema del rap del freestyle como decías tú finalmente cuando escuchamos un poco más de esta belleza en las palabras también es cuando llama más la atención y hablando un poco de eso pensemos en que por ejemplo Nadia Flow es muy ligado ahí al rap al freestyle y al hip hop pero que otros géneros musicales has explorado y que otros te gustaría explorar los temas que los que comencé bueno aparte el hip hop el R&B y el racamuffi me gusta bastante que no lo grababa pero lo practicamos así como a todos no no lo vamos a tener últimamente estoy haciendo todo lo que es glitchcore breakcore y hyperpop ya buenísimo y un poquito de punk trapper buena que bacán me gusta con el J le llamamos Trump un género inventado por nosotros esa es la versatilidad de Nadia Flow o sea de verdad la idea obviamente aquí es incentivar a que la gente busque a Nadia Flow en las plataformas musicales y conozca el trabajo pero de verdad que la gente que lo conocemos sabemos que hay una versatilidad enorme contigo Nadia Flow como surge también esta versatilidad porque no es sencillo mira yo creo que probando tonteras porque yo no dije un día me levanté quiero hacer una carrera de rapero quiero hacer una carrera de freestyle yo iba a la U y de repente escuchaba a un cabro con un parlante le decía amigo se puede o veía una niña tocando un violín le decía oye me enseñai una nota y todo parte por eso es como que vaya agarrando cositas de todos lados y de repente se hizo tu corte o sea el estudio es lo tuyo sí o sí es leer a la gente yo creo que me le robó un poquito de alma a cada uno exacto es que eso también es muy importante como ver un poco también hablábamos hace un momento sobre poder inspirarnos en quizás dificultades vivencias emociones de las otras personas pero también en el talento de los demás siempre hay algo que aprender que no va a encopiar sino en mira en realidad me inspira esta persona este artista y quiero sacar un poco de eso qué bonito ese punto que tocas porque hay mucha gente que te dice ese joven es súper bueno pero se cae en esto en vez de decir oye este loco tiene mira se cae en esto pero cacha todo lo que hace y agarrar un poquito del socio que uno tiene al lado de la amiga que uno tiene al lado y vaya aprendiendo caleta como artista sí eso te va sumando mucho como artista sí o sí y en todo ámbito o sea tanto como artista y como persona también o sea independiente a qué nos estemos dedicando siempre hay algo que aprender del otro nadie cuéntame un poquito sobre en qué escenarios has estado para que la gente pueda saber igual en qué escenarios has estado y cuál ha sido el que más te ha marcado uuuh qué difícil hemos estado en bastante sí tanto eh espacios locales como bastante llegada a público como en Marina del Sol creo que en Marina Marina no el espacio Marina el espacio Marina perdón me equivoco eh toqué una canción con Carly C.T.A.C. un saludo para ella amiguita y no recuerdo el otro grupo pero toqué con otro grupo con Antipatriarca ahí está buena bueno Antipatriarca igual ahí de la zona con Antipatriarca y entonces en hartos bares locales Piedra Roja Barbería hemos tocado harto la que más me marcó yo creo que fue la de Piedra Roja Culto Oscuro un saludo para Culto Oscuro también que estuvo hardcore estuvo hardcore y no tenía público que me conociera y la gente guau estuvo hermoso qué bueno eso igual es súper rico nosotros hemos estado grabando algunas notas y de repente claro obviamente nos pillamos con artistas emergentes y dicen no no sé nadie me conocía pero llegué acá y la gente me recibe súper bien eso igual es muy lindo yo creo que eso también es como lo que el artista atesora para sí ¿cómo llegáis a estos escenarios? porque hablamos del espacio marina hablas también de este escenario que a ti te marcó ¿cómo llega Nadia Flow a cada uno de los escenarios? yo creo que le pasa a toda gente que está empezando en esto o que lleva años pero lo intenta como más alcanzar una meta más grande en público que es que todos los artistas somos amigos y somos como una familia entonces si a mí me invitan yo intento abrir el círculo para que vaya mi DJ mi productor el artista que está haciendo un featuring conmigo que quiere hacer la prueba y muchas veces por eso mismo de repente oye tenemos que tocar en Marina por ejemplo y te invitan a que bueno igual eso porque las colaboraciones son súper importantes y también que los otros artistas brinden estos espacios te brinden estos espacios en lo personal para que tú también puedas ir a mostrar tu arte eso igual habla de este compañerismo que hay dentro de la escena que igual es muy importante quiero detenerme en algo porque no sé si esto creo que sí creo que va a salir creo que va a salir no estoy segura la parte donde el Nadia Flow hace con la con los instrumentos ahí con las copas ¿sale? ¿sí o no? ¿sí? súper ya si sale si no búsquelo oye es que lo encuentro súper bueno por favor cuéntanos un poco para la gente que a lo mejor no ha visto esto ¿cómo hizo Nadia Flow ahí su su canción a través de las copas? lo que pasa es que yo en YouTube tengo un video que toco folclore chileno que vendría siendo una canción que se llama a mí la niñita percutiendo vasos con agua y la idea se me ocurrió un día que estaba en un certamen de física y el profe estaba explicando así como jóvenes ¿han visto qué pasa cuando ustedes tocan el agua de cierta manera la vibración hace una nota? dije profe voy a hacerlo en la casa y de repente salió la canción completa empecé a meterle guitarrita batería y terminó ese eso es lo otro no es solamente bueno de verdad y tienen que buscarlo si no lo ven vayan a buscarlo porque incorporaste más instrumentos Nadia Flow además de pasar por muchos géneros musicales toca muchos instrumentos también ¿cierto? la se mató exacto pero hiciste un hombre muy estudioso Nadie antes de continuar con la entrevista quiero hacer un pequeño no es un break en realidad porque no te voy a dar un break solo te voy a dar un pase para que tomes posición porque ¿qué te parece si le mostramos a la gente todo este arte que trae Nadia Flow del que hemos estado hablando? me parece excelente perfecto super pasa nomás al escenario y yo por mientras les aprovecho de comentar vamos a ver a Nadia Flow sobre el escenario quien además ya les había comentado el mismo que vino acompañado este compañero lo ha seguido a lo largo de su vida tiene muchos muchos años de amistad han estado ahora trabajando juntos pero esto también viene desde hace mucho tiempo familia completa la verdad es que esto es unión pero en su máximo esplendor quiero dejar con ustedes aquí en Galaxia Urbana TV en el primer capítulo le brindamos un fuerte aplauso a Nadie Flow como por la ventana corre agua y tú no estás lluvia de rosas blancas en días gris en un barco de papel mojado en un barco de papel mojado iba la carta que nunca te di sé que esto es difícil ya me voy mi guitarra y me que salgo de aquí es mejor estar ahora como estoy tocar mi guitarra y seguir como si nada ha pasado se destruyó lo que habíamos logrado y eso que no lo construimos solo pasó y ahora que yo pretendo recordarte con un chaleco que en mis piezas me dejaste que olvidaste llevar con tus promesas mi amor y si te vas llévate lo mejor las partituras del piano pero el gato no toma la mitad de tu amor y me hace el techo tomábamos vino tomábamos vino tomábamos vino y dormías conmigo no te vayas por el cementerio ya que un rato me tope unos fantamas que te harán llorar que te harán llorar y si el camino a casa te hace muy mal y mi música te va a poner Superman y mis nubes te enofran bueno tendrás que huir estoy aquí pero recuerda que ya no es que no quiero aceptarlo te quiero pero no que ahora me siento mejor estoy aquí pero recuerda que ya no es que no puedo aceptarlo te quiero pero no que ahora me siento mejor por tu ventana corre agua y ya no estas lluvia de rosa franca ascendía a fin en un barco de papel mojado iba a la casa que nunca te di y este tema se llama quien los tiene suena asi J Beats ey como suena tome city bro ey yeah hey yeah woo quien los tiene quien los tiene le pregunto a todo el barrio quien los tiene quien los quien los tiene quien los tiene le pregunto a tu novia quien los tiene estoy saliendo de mi casa con las ganas de fumar donde mierda esta el dealer se me arranca del lugar opetame cinco lucas juro te voy a pagar ahora ando con la gramera por fa hacerla legal me esta esperando mi niñita allá en la playa yo esperando que algo loco se lo vaya que los dos GXL de esa talla llego ese chico prens quien dice vaina yeah yeah que los tiene que los tiene le pregunto a todo el barrio que los tiene que los tiene que los tiene le pregunto a tu novia que los tiene me gusto ese buque quiero sentarte a traje que desea mas de traje yo quiero fumar después que sea uno muy lindo que sea uno por cinco yo quiero mas de un cero trico y guacho te pago domingo estoy saliendo de mi casa con las ganas de fumar donde mierda esta el dealer se me arranca del lugar vos prestame cinco lucas juro te voy a pagar orando con la gramera por fa hacerla legal me esta esperando mi niñita allá en la playa yo esperando que algún loco se lo vaya ya quiero dos gxl de esa talla llevo ese chico pens quien dice vaina yeah yeah quien lo tiene quien lo tiene le pregunto a todo el barrio quien lo tiene quien lo tiene quien lo tiene quien lo tiene le pregunto a tu novia quien lo tiene yeah yeah estoy saliendo de mi casa con las ganas de fumar donde mierda esta el dealer se me arranca del lugar tu prestame cinco lucas te juro voy a pagar orando con la gramera por fa hacerla legal me esta esperando mi niñita allá en la playa yo esperando que algún loco se lo vaya quiero dos gxl de esa talla llevo ese chico prens que ni se baña yao yao pra tome city esta en la casa motherfucker j beats esto es Galaxia Urbana yeah 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 pro excelente la presentación de Nadie Flow por favor más fuerte el aplauso acá en el estudio de Galaxia Urbana TV muchas gracias oye un artista que promete sí o sí le gustó chiquillo o no si jota como vamos eso si me gusta eso eso como te sentiste sobre el escenario está súper cómodo a mi me gusta Galaxia es como jugar a la pelota muy fácil muy sencillo algo cotidiano pan de cada día es cierto como como en la casita eso esa es la idea esa es la idea no y aparte que aquí en el estudio nos sentimos todos bien está todo pasando aquí estamos muy entretenidos cuánto rato ha pasado no tengo idea de repente van a decir oye ya nos vamos ojalá que no Nadie Flow antes de continuar porque ya se viene más música de Nadie Flow quiero irme quizás a un área un poquito más sentimental porque yo como buena también mujer estudiosa empecé ahí a cachorear un poquito y encontré algo que me llamó la atención Nadie Flow menciona en algún momento que hay una conexión muy bonita con su abuelita cierto cuéntame un poquito sobre eso a ver si es que me quieres confidenciar algo cómo es este apoyo que tienes de parte de tu abuelita y también quizás comentarme que otro familiar o alguien importante te está apoyando yo siempre hablo de mi abuela siendo que tengo apoyo de mi hermano de mi primo de mis tíos de mi madre pero mi abuela le da un carácter siempre de como ah tenés que hacer las cuestiones entonces me siento como presionado por ella entonces yo siempre lo un ejemplo por ejemplo yo tengo que ir a tocar a algún lado y mi abuela dice tenés que ir a hacerlo bien hombre entonces uno se siente como su amor es la crítica pesada así como de abuelita entonces yo siempre a la gente le digo esto lo hago por mi abuelita porque mi abuelita yo me levanto y me voy de la casa y mi abuela su sermón consejo y esa es como mi motivación para el éxito super oye pero y estaríamos hablando ahí como de Nadie Flow el regalón de o puede ser el regalón mi familia en la casa no se enoje pero ustedes saben después tu abuelita va a llegar a la casa y tu abuelita así como pero no abuelito porque dijiste eso le dije que no desacelerado ah te imaginas no ojalá que no no queremos que eso pase después de un saludo para la abuelita un saludo para la abuelita por supuesto Nadie ahora pasar a otro plano y esto también esto son puras cosas que estaba ahí buscando Nadie Flow y México ¿cuál es esa conexión? no quiero ahondar más porque quiero que tú me cuentes ¿qué pasa con Nadie Flow y México? pasa algo bacán yo una vez buscando mis correos ni siquiera mi correo de artista es mi correo personal y me llega hey what up bro soy Ronaldo Aldana productor de México y estaba escuchando tu música soy artista independiente y me gustaría que trabajáramos esto era en pandemia me acuerdo yo le dije obvio trabajamos online telemáticos y claro yo recuerdo enviarle una versión de una canción que me gustaba a Galeta y dos semanas después me la envía producida y listo y ya subí a Spotify y ese fue el primer acercamiento con el estudio Nave Studio ya en Ciudad Juárez por si lo quieren visitar amigos de México internacionales y hace poquito sacamos un tema que se llama ¿Por qué te fuiste? que es un reggaetón muy bonito y sentimental si usted quiere llorar vayas a llorar con mi canción ¿como un reggaetón romántico? un reggaetón romántico y muy sad oye que buena oye pero igual que loco este proceso como dices tú tampoco era un correo como de artista quizás donde te puedan contactar para contratarte o algo comunicarse contigo sino que era algo más personal y el hecho igual como de ya en México es decir que ellos ya te habían echado el ojo digamos sabían de Night of Flow tiene que haberme visto porque yo buscando en Youtube tenía comentarios del amigo y me metí a verlo y claro artistazo bueno el cabro independiente pero muy bueno que buena oye entonces si en México ya lo han visto que pasa aquí que tienen que seguir ustedes también viéndolo por supuesto tienen que buscar a Night of Flow en todas las plataformas ¿en qué plataformas te podemos encontrar? aprovechemos aquí en Youtube Spotify Deezer iTunes y todas las plataformas comerciales y digitales eso perfecto así que ya saben ahí busquen a Night of Flow oye hablando de colaboraciones colaboraciones con artistas de acá de la zona ¿tienes? bueno yo sé que sí pero en realidad quiero que le cuente a la gente mira colaboraciones como tal es que cada cada canción que saco siempre una colaboración siempre que veo a alguien del género le digo oye mira escuché este tengo este beat y voy ahí intentando conectar con el con el artista ¿de quién tenemos? últimamente Team Rocket lo sigo diciendo y los chiquillos de Ciudad Gris con ellos tenemos varios fete Ciudad Gris un colectivo de reggaeton de Concepción buenísimo para que lo busquen ahí buenísimo bueno y por supuesto siempre hay el Jota el Jota está como en todo el Jota B Jota B debería estar aquí me voy Jota ya te vamos a invitar aquí por supuesto que sí no te preocupes oye y artistas nacionales quizás no ya tanto de local aquí de la zona del Bío Bío ¿artistas nacionales ha aparecido alguien o hay alguna colaboración pensada por ahí? yo siempre he tenido siempre que hago canciones pienso como una ¿qué haría mi artista? bueno internacional o nacional ¿qué haría mi artista en esta canción? nunca he mandado un DM diciendo oye una colaboración ¿cuánto cobro? ah ¿cuánto cobro esta colaboración? nunca lo he hecho pero esperemos que sea solo que el corte sea solo no hay que buscarlo porque hay que buscarlo va a ser una canción más si puede ser una canción muy bonita sin buscarlo lo que tenga que ser yo creo que va a llegar ahí a golpear tu puerta tal cual como pasó con México Diosito Saga sí por supuesto oye y artistas internacionales pongámonos aquí uno dice como ya soñemos pero en realidad así como México golpeó tu puerta todo puede pasar artistas internacionales con los que te gustaría colaborar mira yo tengo una anécdota un día estaba con el Jota y a mí me gusta mucho Joyce Ward no sé si conocen Joyce Ward puta que es bueno el socio ya y le digo Jota ¿sabes que soñé con Joyce Ward? me gustaría algún día tocar con él y me dice murió el mismo día se murió hoy día en serio así que mi sueño se rompió ya pero en otra vida en otra vida me gustaría colaborar con Kid Laroi ya no sé si lo conocen que es como parecía Justin Bieber sí Kid Laroi y con los puertorriqueses corte Joplin Randy no me muero ya me entiendes me muero no no o sea si nadie flow va a ir a colaborar con Joplin Randy por favor le pido a nadie flow que me lleve Randy no está loca por favor vete me dieron 5 años más y acuérdate tremendos artistas reyes también ahí del perreo el perreo de Puerto Rico ahí está todo ese flow sí bueno harta influencia también ahí por supuesto el perreo salió salió de Puerto Rico así que ahí hay mucha inspiración pero también tienes harta inspiración ahí en el R&B me habías comentado al inicio ¿en qué artistas te inspiraste para el R&B? mira inicialmente creo que me bajé por el Ares unos temas de Niño no sé lo que chas de Niño sí 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 luego llegó la época los 2000 2010 su Chris Brown y ahí era otra cosa aparte me gustó la música porque el baile nunca fue lo mío ya lo imité pero no fue bien y después Bruno Mars yo creo que Bruno Mars me dio ese saltito de cambiar ese R&B que era como súper rápido de cantarlo a armonizar tirar melodías a buscarle terceras voces de ahí empezó todo ahí empezó toda toda esa versatilidad buenísimo bueno ahí también hay muchas influencias de distintos artistas estos artistas igual que mencionabas son artistas que claro como bien dices tú incluyen mucho el tema de los bailes pero ahí llega Bruno Mars a hacer como un cambio como un saltito ahí en el R&B que empieza como a mezclar también con otros géneros musicales con Bruno Mars entendí lo que era plasmar una intención en una oración porque ya Chris Brown canta hermoso todos los sabemos baila bacán pero Bruno Mars te daba ese voz a ron así como que está una nota de llorar a laguna exacto y de ahí empecé a ponerle más corazón a la música que bueno que lindo es igual Nadie Flow nos sigue demostrando que es un artista demasiado versátil que estudia también a los demás artistas se inspira en ellos no copiando sino inspiración y todo esto crea a Nadie Flow pero antes de despedirnos tenemos un tema más cierto nos queda un temita más para ustedes sí era este tema que habíamos estado conversando hace un rato que lo conversamos ahí en backstage un tema súper emotivo y si quieres matarme cierto tema bastante emotivo y sentimental dejamos lo mejor para el final eso me encanta yo ya escuché ese tema a mí me encanta yo sé que a ustedes también les va a encantar pero antes de despedirte porque lo vamos a dejar sobre el escenario para dar finalizado este primer capítulo que ha sido increíble eh queremos entregarte un reconocimiento que está hecho por nuestra artesana Tomecina Claudia Ortega y podría ser yo la que te la entregue pero no vamos a hacer que un tremendo amigo tuyo por favor pase aquí Jota Beats para entregar esta estatuilla a nuestro Jota reciba por favor Nadie Flow la estatuilla en manos de su gran amigo fuerte el aplauso para el Jota y para el nadie oye Jota algunas palabras para tu amigo algo hay que aguantarlo mucho no no lo aguanto hace 27 años yo soy mayor que él por dos meses no más pero lo criamos como hermano y espero hasta que me no quede sordo seguir haciendo música junto a su lado y es hermoso que esta conexión familiar la puedan escuchar esta esta mañana buenísimo hermano for real eso le damos un fuerte aplauso a ambos Jota Beats y a Nadie Flow nuestro primer invitado y por supuesto ahora si los dejo con ustedes tomo en posición no más porque se presenta nuevamente Nadie Flow sobre el escenario de Galaxia Urbana TV y no 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 Nadie, nadie, nadie flow Otra tarde de cerveza y de cigarro Un porrito pa' poder pensar más claro Recordando cuando fui un olvidado Olvidando cuando te había recordado ¿Qué te diría ella ahora si te pierdas? Buscando calor en el frío de una mujer suela Contando los fantasmas que mandamos pa'l espacio En un cohete que ahora vuela muy despacio Me subí al auto pa' poder recordar El olor a vecina y sexo en la parte de atrás Corto tus fotos para hacer filtros de amor Con la enoteja del tiempo que ellos se nos volverán Mi perro no me saludó hoy De más que entienden que las cosas por aquí andan muy mal Mamá no tiene suerte como en el fin de anterior Porza la gota del money pa' comprar su lucky strike Y si quieren matarme Toma el arma y dame una puta bala en la cara Por favor Se me congela el corazón If you want to kill me Tienes la gana Shoot me in the face So please my love The wind is coming on Pastillas de mi abuela y whisky malo Extraño nuestros sueños momentáneos Tenía pa' regalarte un amor caro Sangre, tinta y dibujitos raros One the paper, one the flower, flower cruise Camisa mojada y en el cuello rouge Me enseñaste que el chelo nunca fue azul Que mejor hacerlo en la mesa de pool David Bowie en la radio Y yo un vino merlot Guardo tu collar para pedirte perdón Y con mil cincuenta agujas comparai este dolor Solo te pido un minuto Yo mismo cargué la clock Ahora mis lágrimas van para arriba Como tu y tu esperanza evaporada En un mar de tiburones te salvaría No sabiendo que yo era la carna Y si quieren matarme Toma el arma y dame una puta bala En la cara por favor Se me congela el corazón If you want to kill me Tienes la gana Shoot me in the face So please my love The wind is coming on Y si quieren matarme Toma el arma y dame una puta bala En la cara por favor Se me congela el corazón If you want to kill me Tienes la gana Shoot me in the face So please my love The wind is coming on Yeah Nadie flow por JP de Galaxia Urbana Muchas gracias gentecita Topo de Galaxia Urbana Volumen 1 Hola a todos soy Claudia Ortega Cosmetóloga, escultora y además artesana Este año Galaxia Urbana me dio la misión de crear los premios para entregarle a los artistas Para explicarle cómo hice este trabajo Esto yo lo esculpí en plasticina Luego le saqué un molde Y para pasarlo un material más firme Lo realizo de resina con arena La arena la fui a sacar de Villarrica, de las playas de Dichato Y esto se mezcla con la resina Y se crea la figura que es súper resistente Y así damos por finalizado nuestro primer capítulo junto a Nadie Flow Disfrutamos, nos reímos, lo pasamos súper bien Y conocimos por supuesto a este tremendo artista de acá De la zona y además Tomecino ¿Quién viene en un próximo capítulo? ¿Sabes? ¿No sabes? Ustedes tampoco saben Pero por eso tienen que estar atentos a las redes sociales Tienen que seguirnos en Instagram Galaxia Urbana También estamos en TikTok Tenemos muchas novedades por ahí ¿Quién viene a continuación? Lo vamos a saber en un próximo capítulo Acá en Galaxia Urbana TV Gracias por ver el video